Por la ayuda del Señor, si no han encontrado los hermanos pueden decir amén. Los demás se están buscando todavía. Muy bien, espero un minutito más. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 7, perdón, capítulo 7, versículo 13 y 14. Ahí está. Doy lectura, dice así la Biblia, a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y el versículo 14 dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén y Amén. Quiero hablar, hermanos, hoy no les diga a nadie para leer, no es porque hoy está el hermano Ismael y no vino Marcos, sino que vamos a mirar todo en este capítulo 7 del libro de primera de Samuel, así que no es necesario darle a nadie que vaya buscando. Por ahí cuando son varios textos que tenemos que ir buscando nos lleva un poco más de tiempo y la idea es poder hacerlo lo más rápido posible, aunque igual yo siempre tardo mucho. Pero que el Señor me ayude. Estamos rogando a Dios que Dios nos ayude a poder predicar como debe predicarse según algunos, media hora. Dicen que ese es el tiempo correcto de predicación. Yo me paso el doble. Pero bueno, ya vamos a llegar a la media hora. Parece que ya tengo un reloj incorporado y a la hora termino justo, sin mirar nada y sin tener reloj. Pero bien, me falta bastante todavía, eso indica que todavía tengo mucho por arreglar y resolver. Pero bueno, que el Señor me ayude. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero un poquitito, volviendo al versículo 3, el versículo anterior, mirar este texto de la Escritura y quiero hoy hablar un poco acerca de este pueblo, de los filisteos. No voy a hablar o detenerme en explicar mucho de ellos, pero al menos que podamos entender, para poder entrar en el tema, que los filisteos eran enemigos de Israel. ¿Cuántos creen esto? Amén. Sí, era una nación enemiga del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y entre Israel y los filisteos había guerras y batallas de forma constante y continuas. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Cuando fue David y venció a Goliat, ¿entre quién había el problema? Contra los filisteos. Y así podemos encontrar en varios pasajes de la Escritura, cuando fue robada o quitada el arca del pacto al pueblo de Israel, ¿no? ¿Contra quién estaba peleando el pueblo de Israel? ¿Quién se llevó el arca del pacto? Los filisteos. Se la llevaron a sus ciudades, tenía cinco ciudades, cinco reyes, mejor dicho, más que cinco ciudades, cinco reyes que componían a este grupo llamado los filisteos. Pero yo no quiero hablar de eso ni detenerme en toda su civilización, si podemos decir así. Sino más bien queremos tomar a esta nación o a este pueblo, los filisteos, como enemigos del pueblo de Dios. Amén. Y encontramos en la Escritura que en algunas oportunidades Israel venció a los filisteos. Pero también encontramos en otras oportunidades que los filisteos vencieron al pueblo de Israel. Quiere decir que este enemigo no terminó acá en los días de Samuel, porque después de que Samuel muere, hubo paz hasta que Samuel murió, si podemos decir así, pero después de que Samuel muere, siguen los filisteos, no es que se exterminaron. Este era un enemigo que era vencido, pero que también volvía. No sé si va asociando algo ya. Y yo quiero hablarles en esta noche con la ayuda del Señor, de cómo vencer a esos viejos, pero constantes enemigos. ¿Se entendió? Amén. Cómo vencer a esos viejos, pero constantes enemigos. Y sin lugar a duda, todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos luchas. Algunas son visibles, inconocidas, y pedimos oración, y decimos hermano, ayúdeme a orar porque tengo este problema, porque estoy atravesando esta situación, porque estoy sufriendo este conflicto. Pero, hay muchas otras cuestiones y cosas que solamente lo sabemos nosotros. ¿Cuántos han entendido de lo que estoy hablando? Que solamente lo sabemos nosotros, que son nuestras batallas personales, nuestras luchas personales. Algunos tal vez la tuvieron en algún momento contra la droga, contra el alcohol, contra la promiscuidad sexual, contra la pornografía, contra, no sé, contra un montón de cuestiones y de cosas. Pero hay esas batallas que vencimos, sí, porque Dios nos hizo libres, porque renunciamos a eso, porque Dios nos dio victoria. Pero el enemigo sigue dando vuelta, ¿me escuchan? Sigue dando vuelta. Yo ya le vencí, sí, en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Pero, si encuentras una cabida, si en algún momento ese escudo que hoy escuchábamos en la introducción, que Jehová alrededor nuestro, no está cubriendo nuestras vidas, va a querer meterse de nuevo. Entonces, la Biblia nos enseña, y nos muestra en este texto de la Escritura del Capítulo 7 del Libro de Primera de Samuel, de cómo vencer esos viejos enemigos, como lo eran los filisteros, pero a su vez constantes enemigos. Eran vencidos, pero seguían luchando, seguían viniendo, seguían viniendo. Es como aquel que venció la mentira y dice, ya no miento más, y está un mes, dos meses sin mentir, pero después le viene de vuelta la mentira. Es como aquel que dice, vencí, es viral pornografía, y está un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y un año, y de vuelta se le metió. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Y usted llévelo a lo suyo, a lo personal, a eso que no contó a nadie, a eso que usted sabe, a eso que le pasa ahí adentro, a esas luchas internas que usted vive y que usted tiene. No nos gusta mucho el tema, pero bueno, este es el tema. Así que de gloria digo que por lo menos la Biblia nos muestra la salida, porque si no hubiese salida, es el problema. ¿Puede decir amén? Y podríamos solucionar el tema diciendo, poderoso es Dios, para guardarnos sin caída. ¿Y quién va a decir lo contrario? Claro que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, pero tenemos que luchar, y tenemos que batallar, y para poder vencer, tenemos que hacer algunas cositas, como hizo el pueblo de Israel. Y de esto quiero hablarles, de cómo vencer viejos enemigos. Y el versículo 3, vamos a volver un poquitito para atrás, no me voy a detener tanto en esto, después volveremos, pero miren lo que dice el versículo 3. Lo primero que enseña Samuel es cómo debe el pueblo ser libre de eso, libre de esos enemigos. Cómo el pueblo iba a ser libre de los filteros. Y fíjense lo que enseña Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel en el versículo 3 del capítulo 7 del 1 de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Fíjense, si de todo vuestro corazón os volverse a Jehová, quitad los dioses ajenos, y hasta los de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y sólo a él servir, después dice, les librará, os librará, de la mano de los filisteos. Ahora, ¿cómo voy a ser libre de estos enemigos? Haciendo la otra cosa que dice acá. Volvernos a Dios, quitar los dioses ajenos, y servir solamente a Jehová. Amén. Entonces lo primero que menciona, de todo corazón, de todo vuestro corazón, debemos volvernos a Dios. Y yo cuando leí esto digo volverse, quiere decir que estaban yendo para otro lado. Si dice, deben volverse, y no volverse con la cara, ni volverse con el cuerpo, ni volverse con el rostro, sino con... no sé si entienden lo que estoy diciendo. Porque nosotros que estamos acá, decimos, no, si yo estoy alabando a Dios, levanto mi mano y doy gloria a Dios, Señor, acá estoy, te adoro, te alabo, pero mi corazón. También hace lo mismo. Anoche un poquitito hablaba la hermana Rosamérica, yo tengo ahí una predicación para que un día tal vez cuando Dios disponga hablar de la adoración. Pero, hablaba de la adoración, y la adoración no es solamente nuestras palabras, es la actitud del corazón. La alabanza, la actitud del corazón. La actitud del corazón. Entonces, acá la Biblia dice que Samuel le dice al pueblo, para poder ser librado de la mano de los filisteos, deben, primero, volverse a Dios, de todo corazón. Volverse a Dios de todo corazón. Y para esto, el verso siguiente, que después lo vamos a mirar, había que preparar el corazón para Jehová. A ver, vamos al otro versículo, después volvemos de vuelta. Si de todo vuestro corazón no volvéis a Jehová. Y después dice, preparad vuestro corazón a Dios. a Dios. Ahí está. Gracias, disculpe que la hago pasear un poquito. Pero fíjese lo que nos enseña la Escritura. Primero, volvernos a Dios de todo corazón. pero también debemos preparar el corazón a Dios. No sé si entienden. En otras palabras, hay una fiesta y para esa fiesta van a venir algunos invitados. Entonces yo preparo el lugar para los invitados. ¿Alguna vez hospedó alguien en su casa? ¿Sí? Es decir, llegó la gente que usted sabía hace dos años que iba a venir y agarró y cuando llegó dijo, ah, llegaron, bueno, y agarró y la metió en cualquier lugar. No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se preparó. Se preparó. Primero se preparó usted para recibir y decir, acomodó, sabe que esos días va a tener que disponerlo para esas personas que vienen, pero además preparó el lugar para quien venía. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Esto es lo que Dios le estaba diciendo por medio de Samuel al pueblo. Deben preparar, preparar, primero volverse, entender que deben darle lugar a Dios y volverse de todo corazón a Dios. Pero segundo, deben preparar su corazón a Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Verdad que de repente cuando el arca de Noé se para sobre los montes Ararat después del diluvio, Noé envía una paloma, vamos a obviar el cuervo, ¿no? Envía una paloma y saliendo la paloma busca dónde posar. Primero envió el cuervo, ¿no? Y el cuervo volvió. El cuervo no volvió, pero después manda una paloma y cuando manda la paloma, la paloma busca dónde posar y no encuentra. entonces se agarra y vuelve de nuevo a Noé. Vuelve de nuevo al arca. Y usted dirá, ¿por qué el cuervo no volvió y la paloma volvió? Que se murió el cuervo, seguro que se inundó el cuervo o lo agarró el agua. No, es que el cuervo estaba en su salsa. Cadáveres, muerte, caos, ¿se entiende? Y cualquier lugar para él era un picnic. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. En cambio, la paloma, no. La paloma salió, dio vuelta, había muerte, había caos, había olor a podrido como lo que produce el pecado. Yo creo que cuando habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra dice que el pecado de esa ciudad subió delante de Dios como un olor a podrido. Así el pecado sube delante de la presencia de Dios. Había olor a podrido, a muerte, y la paloma no se posó en cualquier lado. La paloma volvió a Noé hasta que después se hable yada y después si haya lugar donde posar. ¿Me entiende? Y regresa, bueno, todo lo que sabemos ahí no va a entrar en la historia. Lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios no habita en cualquier lugar. El Espíritu Santo no mora en cualquier corazón, sino que nuestro corazón primero debe volverse a Dios y segundo ¿cómo decía ahí? Debe estar preparado para Él. para Él ¿puedes decir amén? ¿Por qué antes de Cristo, antes de Cristo nuestra vida el Espíritu Santo no moraba en nosotros? porque éramos inmundos porque el pecado gobernaba y dominaba nuestras vidas. Pero una vez que Cristo entra en nuestro corazón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de ahí adelante el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en el creyente, comienza a morar en nosotros. Por eso que Pablo dice no ignoren o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo. ¿No? Somos templos del Espíritu del Señor. Ahora para seguir y no extenderme mucho en esto lo que quiero decir ¿cuál era la primera cosa que tenían que hacer? Preparar el corazón. Porque a veces el corazón se llena de un montón de cuestiones y de cosas que no ven hacia Dios. ¿Se entiende? Que miran hacia otro lado entonces dice vuélvanse de corazón a Dios que nuestro corazón el lugar donde habitan las emociones los sentimientos puedan mirar a Dios. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo vuestro corazón y sigue diciendo ¿no? Con todo vuestro corazón y acá está el gran problema porque queremos servir a Dios pero mirando con nuestro corazón para otro lado. No sé si entiende o alcanza a interpretar lo que estoy explicando. Queremos hacer la voluntad de Dios pero nuestro corazón está mirando la cosa de este mundo. Está mirando los pasatiempos de esta vida. Está mal que hagamos proyectos escuchábamos anoche también que debemos proyectarnos y hacer cosas pero debemos prepararnos como que el Señor viniese ahora mismo. Y a veces nuestro corazón no está mirando a Dios. Nuestra mirada y no habla de los ojos solamente nuestra mirada nuestro corazón está puesta en las cosas de esta tierra solamente. En qué vamos a comer en cómo vamos a disfrutar de qué manera vamos a vivir y cómo vamos a pasarla y nos olvidamos de proyectarnos hacia la eternidad. El hombre que vive sin Dios vive así pensando a ver que puede mejorar en el mañana pero muchas veces aquellos que tienen a Cristo reinando en sus vidas pero no gobernando o a Cristo en sus vidas vamos a dejarlo ahí a Cristo en sus vidas o en sus bocas no lo tienen reinando en su corazón. Entonces no está su corazón mirando hacia Dios no siente como Dios siente no ve como Dios ve y por eso es que encontramos tanta disyuntiva ¿no? Ah se tomó una medida disciplinaria con Filomena ¿qué pasó con Filomena? Y bueno se mandó una macana a Filomena Ah no pero ahora no hay que disciplinar porque ahora estamos en el tiempo de la gracia y del perdón y Dios le perdona y si Dios le perdona ¿quiénes son ustedes para tomar una medida? ¿se entiende? Y comenzamos a llevar todas las cosas a nuestro corazón a nuestro sentimiento pero que no está enfocado en Dios que no está preparado para Dios sino que está enfocado en nuestros sentimientos en nuestras emociones en nuestro razonamiento en lo que quiere y dice la gente pero no en lo que quiere y pide y requiere Dios puede dar gloria a Dios por lo menos ya la tormenta afuera pasó no fue gran tormenta una lluvia nada más así que acá usted puede dar gloria a Dios entonces primero preparar el corazón preparar el corazón porque Dios quiere habitar en nuestras vidas si no no vamos a vencer nunca a los enemigos si nuestro corazón sigue cargado como dice Pablo de glotorería de endriagén y que se yo cuantas otras cosas si nuestro corazón todavía sigue mirando las cosas terrenas y nos deleitamos en esa y no podemos enfocarlo hacia Dios y no vamos a poder vencer vamos a estar un día en victoria dos días en victoria una semana en victoria pero vamos a volver a retroceder volver a caer volver de vuelta a lo mismo primera cosa entonces preparar el corazón volverse a Dios de todo corazón segundo había que quitar los dioses ajenos que es lo que había pasado primero había que limpiar por dentro pero luego había que sacar lo que era visible ¿no se me entiende? porque acá cuando le dice limpiar el corazón es decir ya estaba el tema de los dioses que habitaban en el corazón de los baales que habitaban en el corazón los dioses con minúscula los hígros que habitaban en el corazón ya están ahí incluidos pero habla también de aquello visible que está alrededor ¿me entiende? dice quitar los dioses ajenos y después habla de Astarot de entre vosotros ahora no solamente no solamente había que limpiarse por dentro no solamente había que enfocarse por dentro no solamente había que direccionarse hacia Dios sino que ahora también había que sacar los ídolos ¿amén? y acá no está hablando de los ídolos del corazón porque siempre hablamos de los ídolos del corazón y esos son los más fáciles de sacar por lo menos ante los ojos de los demás porque no saben si los sacamos o no al final pero también aquellos que son visibles y que nos roban el tiempo de hacer la obra de Dios o de enfocarnos hacia Dios y que nos desvían del propósito de Dios y nos desvían de lo que Dios quiere de nosotros Israel era un pueblo que Dios había elegido entre todos los pueblos y le dijo será mi especial tesoro pero Dios les habló acerca de los dioses ajenos fue el gran problema que siempre tuvo el pueblo de Israel por esta causa por la idolatría el pueblo fue llevado cautivo el pueblo se dividió en dos y el pueblo fue llevado cautivo por esta causa y usted era dividido en dos por la idolatría si señores porque Salomón Salomón mientras reinó hizo que la idolatría se meta dentro del reino de Israel ¿me entiende? por causa de sus concubinas y de sus mujeres esto declara la escritura se metió a la idolatría dentro del pueblo y Dios le advirtió no te unas a ella no te vayas con ella porque te van a arrastrar a sus dioses sin embargo Salomón con toda la sabiduría que tenía y con todo lo que Dios le había dado cayó en esta terrible situación y Dios dijo por amor a David mi siervo no voy a dividir el reino o no se va a quebrar el reino durante los días de Salomón pero cuando él muera ahí vino la quiebre del reino y murió Salomón y el reino de Israel se dividió en dos por causa del pecado de la idolatría ahora entre esos dioses que se habían metido estaba esta diosa Astarot que era la diosa de la fertilidad en el aspecto sexual porque tenemos a Baal que era el dios de la fertilidad pero desde el punto de vista de la agricultura creían que era el dios de la lluvia que era el dios que era el dios que producía y hacía que los campos produzcan pero acá tenemos a esta diosa Astarot o a este ídolo en el pueblo de Israel que de alguna manera era el dios de la fertilidad pero estaba asociado a la sexualidad ¿me entiendes? y este también se había metido dentro del pueblo de Israel y estaba entre medio del pueblo sea bendito el nombre del Señor y fíjese hermano ¿sabes cuál es el gran problema que tiene el creyente o el mayor problema que tiene el creyente? porque Pablo lo aclaró y lo dividió y de alguna manera no es el tema que voy a hablar pero lo separó en dos grandes grupos al pecado si podemos decir así hay pecado de muerte dijo allá el apóstol no Pablo sino creo que Juan dice ¿no? pecado de muerte y pecado por el pueblo digo que ni se pida ni se ore y muestra a otro que parece que es un pecado que no es de muerte y usted dirá ¿cómo? todos los pecados llevan a la muerte pero ahora Pablo lo diferencia dice hay pecado que nosotros cometemos o todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo pero el que fornica contra su propio cuerpo peca y acá como que hace una gran diferencia podemos hablar de la mentira podemos hablar del engaño podemos hablar de la estafa podemos hablar de un montón de cuestiones pero cuando hablamos de los pecados de inmoralidad de los pecados de fornicación de los pecados sexuales la Biblia los agrupa con un semáforo en rojo si podemos decir así ¿me está escuchando? amén y hay una gran advertencia al respecto y por eso dije que anteriormente anteriormente que este es el gran problema que hoy tiene el creyente la gran batalla que tiene el creyente porque está bien no es que vamos a pecar el que tiene a Cristo reinando en su corazón no peca o al menos no practica el pecado como escuchábamos en esta noche ¿no? no practica el pecado pero la gran realidad hermanos es que tenemos una batalla contra las pasiones y los deseos que batallan acá nuestra carne ¿me escuchan? y el área de la sexualidad es el área que quiebra al creyente en su relación con Dios y le arruina que silencio que quedó ¿me entendió? es por eso es por eso que uno dice no, pero no pasa nada no, no, sí que pasa hay mucho que pasa es por eso que es importante y le decimos esto y lo volvemos a repetir si alguno no quiere titlar de viejo de anticuado de pica piedra de lo que quiera diga lo que se le dé la gana y piense como quiera pero la sexualidad debe practicarse dentro del matrimonio fuera del matrimonio es pecado ¿me escuchan? fuera del matrimonio es pecado y fuera del matrimonio tiene juicio y condenación y el que fornica estando unido al cuerpo contra su propio cuerpo peca es por eso que la iglesia en muchas de las oportunidades no en todas se toman las medidas disciplinarias por eso hay otros casos pero en muchos de los casos son por esta causa la iglesia toma medidas disciplinarias porque hay fornicación se pecó contra el cuerpo y daña el avance de la obra y el avance del cuerpo de Cristo por lo tanto la iglesia toma y seguirá tomando medidas disciplinarias ¿puedo decir amén? así que hermanos lo que tenemos que tener en cuenta es esto y esto se había metido dentro del pueblo de Israel dentro del pueblo de Israel y dice ¡saquen! debían sacar en medio del pueblo no solamente volver el corazón a Dios y preparar el lugar para Dios el corazón para Dios sino que debían sacar también en medio del pueblo todos los dioses ajenos todos los ídolos que se habían metido así que jovencita que sos virgen jovencito que sos virgen guardate para el Señor guardate para quien va a ser tu esposa o tu esposo en el día en que te cases todo pecado sexual trae graves consecuencias en el presente y en el futuro escuche como una advertencia en esta noche en el presente y en el futuro no es un juego nada más no es algo que pasa nada más no es algo que ocurre y después se termina no es que solamente pido perdón y después se terminó toda la historia quedan consecuencias ¿me escuchas? quedan consecuencias entonces tengamos cuidado y hoy no solamente hay que tener cuidado entre hombres y mujeres ahora estamos en un tiempo bastante complicado y hay que tener cuidado entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres mujer con mujer y hombre con hombre antes se podía decir no, pero se queda en la casa de la amiguita porque está con la amiguita en la casa no, no, ahora tenga cuidado ¿me escuchas? ah, pero están con el amiguito están jugando en la play están jugando con esto y lo otro bueno, tenga cuidado ¿me escuchas? porque hoy hay acceso de todos modos y de todas formas a todo tipo de depravación que está corrompiendo la mente de los muchachos que está corrompiendo la mente de las chicas y aún de los niños y estamos con terribles situaciones que vamos a ver si esto sigue adelante no sé si me entienden lo que estoy diciendo porque ya aprobaron el matrimonio igualitario la adopción bueno, de hijos de matrimonio de mismo sexo esto ya viene hace mucho tiempo pero ahora quieren aprobar otro tipo de cosas y van por la pedofilia ellos le llaman sexo intergeneracional van por eso hace poquito uno dijo de nuestros gobernantes dijo nadie lo va a decir de forma abierta pero como que todos tienen no está Ezequiel no vino porque Ezequiel no vino Ezequiel sabía bien cómo era el artículo yo por ahí me olvido de tantas cosas pero alguien dijo nadie lo va a decir de forma abierta pero como que todos dentro tienen esto ahí metido trató de decir eso con otras palabras ¿no? con otras palabras pero trató de decir eso es decir está metido ya está metido ya escucha hermano la depravación sigue y sigue y sigue y sigue porque el hombre no se cansa de pecar porque al hombre el pecado no le sacia podrá saciarle por un ratito porque es algo nuevo una experiencia nueva algo y por un rato pero después seguirá o buscar algo nuevo y algo más y algo más y algo más y nunca se cansará del pecado sea bendito el nombre del Señor por eso hay que quitar los ídolos ¿puedes decir amén? todo lo que te lleve al pecado todo lo que esté visible delante de tus ojos que te lleve al pecado sacalo si el tener el televisor en tu casa te es un problema porque caes en la pornografía sacalo si tu celular es un problema sacalo y algunos dicen si la computadora no problema sacalo no pero le han puesto los bloqueos mire a nosotros la computadora nuestra le pusieron de todo tipo de bloqueos porque vinieron a bloquearla contra todo esto y sigue metiéndose la cosa ¿me entiendes lo que estoy diciendo? entonces tengamos cuidado no es tan sencillo no yo le puse un bloqueo a los chicos así que no nos pueden si que puede ni siquiera los chicos tienen que entrar entra solo eso ¿me entiendes? no recuerdo si fue Gonzalo la última voz tu hermano tu hermano fue? el que hizo bloqueo todas las computadoras para que no entre nada pero igual siguen apareciendo cosas mi señora está trabajando con las cosas de la escuela dominical y le aparecen no, no es que le aparecen cosas ahí para ver pero le aparecen diferentes cosas ¿en verdad lo que le digo? y tenemos que tener cuidado de todo esto hermano hay que sacar todo aquello que lleva al pecado ¿qué estoy diciendo? vamos a sacar los televisores de la casa vamos a sacar la computadora no estoy diciendo eso pero si es tu vocación de caer si es tu ídolo que tenés delante que te va a llevar al pecado si es el filiteo que tenés delante que te va a llevar de vuelta a retroceder sacalo 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 o se cree usted que va a poder agarrar cuando se va la mano humana se hace mucho asado sigue haciendo los domingos de vez en cuando ahora bueno pero vio que hace las brasas y prepara todo el asado y se cocina la carne con la brasa imagínese una vez que esté preparada la brasa agarre con una pala agarre la remera y diga yo la voy a llevar del lugar eso a la parrilla imagínese que la quiere correr entonces agarra la brasa y se la pone en su seno dice llevará el hombre en su seno brazas sin que se queme yo pregunto ¿podrán trasladarlo así? si una chispita nomás a las camisas o a esto le hace unos peritos ¿no le pasó? si yo tengo un montón así vio que salta pero hay una chispita nomás imagínese si le tiran las brasas bueno así es gente que juega con el pecado pensando que va a salir ileso pensando que no va a pasar nada pensando que son los campeones y que saben donde frenar hermano los frenos no andan ¿me entiendes? una vez que se cedió el fuego no es tan fácil apagarlo no es tan fácil frenarlo es por eso que lo que juegan a los noviecitos tengan cuidado por favor lo que juegan a los noviecitos tengan cuidado no pero son nene no pasa nada no pasa tenga cuidado amén no encienda el fuego evite eso pero para hacerlo los ídolos deben volar todo lo que está delante impide ah bueno pero yo estoy de novio no puedo estar a 24 años con alguien a mi lado si si tratate que alguien vaya con vos porque si no bajará lugar que antiguo el tiempo que ya se casó hace no se cuantos años tenga cuidado hermano cuide su ter quien piensa que lo va a cuidar el diablo el diablo va a decir si cuida que ché porque capaz que peca si andas ahí solo con tu novia o con tu novio no el diablo te va a tratar de ensuciar y de que pierdas la bendición que Dios tiene para tu vida y la honra y la autoridad que hay cuando uno puede llegar en victoria al matrimonio ¿está escuchando? bueno no iba a hablar de todo esto pero bueno ya habló ya está sigo hermanos hay que evitar los dioses ajenos esta diosa tarot de la fertilidad del amor de la sexualidad había que sacar todas las imágenes fuera y había que servir solo a Dios es por eso que siempre damos énfasis ¿en qué vamos a servir? ¿servimos a Dios de mes a media? ¿un poquito a Dios? ¿un poquito al mundo? ¿un poquito a Dios? ¿un poquito a hacer lo que se me da la gana? no ¿a Dios hay que servirle o no? las medias de Juan sirven solo para los pies acá no se puede servir a dos señores no se puede un poco servir a Dios el día domingo el día qué sé yo cuánto el día que tengo que tener una actividad ahí si me consagro ahí si vamos a buscar a Dios ahí si nos ayunamos oramos buscamos a Dios porque me toca hacer esto no sirve o le servimos o no le servimos o somos o no somos amén entonces preparar el corazón santificar nuestro corazón por dentro limpiar de todo lo que hay por fuera yo te hablamos varias cosas durante estos cultos pasados limpiarnos por fuera pero también ahora decidir servir solamente a Dios se paró Samuel y le dijo esto es lo que tienen que hacer si quieren ser libres de la mano de los filisteos fíjese lo que hizo el pueblo entonces el pueblo quitó los baales y quitó a Astaro y sirvieron solo a Jehová el pueblo reaccionó como reaccionó obedeciendo puede decir amén obedeciendo obedeciendo el pueblo obedeció no lo que le decía Samuel porque era Samuel sino porque entendió que era la palabra de Dios y ellos estaban cansados de luchar contra los mismos filisteos todas las veces cuantas veces hermano viene el hermano y dice pastor de vuelta me pasó lo mismo y ya es la quinta la sexta la séptima vez la misma historia siempre siempre lo mismo y como que pasó y esto y aquello y esto otro lo mismo que nos había contado ya la vez anterior o las otras anteriores hermanos debemos vencer esos viejos enemigos amén pero para vencerlo debemos obedecer a Dios porque acá escuchamos la palabra de Dios y bueno todos escuchamos y siempre nos jactamos y escucho a muchos de los que pasan y dicen no porque acá tenemos buena enseñanza tenemos la palabra tenemos todo pero el tema no es cuántas palabras tenemos está muy bien y gloria a Dios por toda la enseñanza que tenemos el tema es cuánto obedecemos cuánto practicamos porque por más que yo tenga todo el conocimiento y toda la ciencia y sepa absolutamente todo no me sirve para nada si no lo practico si no lo pongo en práctica si no obedezco puede decir amén es como aquel que sepa yo sé que después de este borde está el precipicio y me puedo matar pero igual yo camino igual ese es un necio ese es un necio porque aún con la advertencia aún con el aviso me pasa igual no sé si me entiende lo que estoy diciendo es como que usted se encuentra con un cartel que dice cruce peligroso y usted igual le mete como viene ¿no? ¿quién no ha hecho eso? porque no lo ve o no sabe o lo ve después que pasó o no sé o no ve y cruce peligroso y usted le manda nomás y después se lleva las consecuencias en muchas de las oportunidades ¿me entiende lo que estoy diciendo? ahora bien hermanos ¿qué es lo que hizo el pueblo? obedeció quitaron los baales y sirvieron solo a Jehová ¿qué más hizo? versículo siguiente reunió se reunió el pueblo de Israel en Mizpah un lugar específico una ciudad específica una vez que obedecieron y que sacaron las cosas y que comenzaron a servir solamente a Jehová no era suficiente vengan le dijo Samuel vamos a reunirnos todos en Mizpah vamos a reunirnos en Mizpah y ¿qué quiere decir Mizpah? bueno cuando usted busca el significado de Mizpah Mizpah quiere decir Atalaya lugar del vigilante o lugar del vigilante o del vigía eso quiere decir Mizpah y el pueblo de Israel fue convocado por Samuel a un lugar no era solamente limpiar el corazón no era solamente sacar los dioses ajenos no era solamente servir a Jehová ahora había que subir al lugar de la vigilancia ¿entiendes lo que estoy diciendo? al lugar de la Atalaya al lugar del vigía porque yo puedo limpiarme de un montón de cosas y después echarme a dormir ¿si o no? yo puedo agarrar y preparar mi campo mi corazón mi tierra mi vida y puedo limpiarla puedo sembrarlo con el buen trigo la mejor semilla y me echo a dormir y a roncar tranquilamente en la tranquilidad de haber hecho lo que debía haber hecho y en esa misma noche ¿recuerda el texto de la Biblia? no en otra en esa misma noche mientras dormían los trabajadores vinieron otros y en ese mismo terreno limpiado preparado donde estaba la buena semilla sembraron cizaña una mala semilla ¿cuál era el problema acá? era que estaban durmiendo que no estuvieron velando la enseñanza de Jesús fue otra ¿no? pero yo quiero explicar esto ¿qué pasó acá? estaban durmiendo y acá Samuel no solamente ve que el pueblo obedece sino que los reúnen en mispa deben permanecer vigilantes este es el lugar de la atalaya el lugar de la vigilancia el lugar del vigía el lugar donde hay que mirar nosotros no estamos en oscuridad no estamos en tinieblas para que las cosas que el diablo hace nos sorprendan ¿me entienden? nosotros estamos en la luz del Señor y estamos atentos y estamos velando y estamos preparados o por lo menos debemos estarlo preparados no que cuando nos damos cuenta ya está todo metido adentro y ya está todo destruido no sé si entienden lo que estoy diciendo por eso que Jesús dijo velad velad encontramos este texto en la cultura velad estar despiertos estar alertas estar atentos estamos escuchando en estos días ya desde el domingo pasado ayer hablaba el hermano Samuel también del perezoso de aquel que se echa a dormir y no hace del sueño del dormir debemos estar preparados hermanos no podemos decir no yo ya tengo tantos años de creyente yo ya he logrado esto he alcanzado lo otro me dieron este cargo tengo este lugar en un lugar determinado de la iglesia para activar para trabajar así que ya está todo hecho y me he hecho a dormir no no estamos inmunes a nada si somos guardados protegidos Dios es nuestro nuestro ayudador nuestro escudo como escuchábamos como mencionamos antes pero debemos permanecer firmes y vigilantes puede decir amén no podemos bajar los brazos sabiendo más que nunca que Cristo viene debemos hervir levantar nuestra cabeza estar firmes preparados y dispuestos para toda buena obra Pablo dice no pretendo ya haberlo alcanzado si una cosa hago ciertamente olvidando lo que queda trasmetiendo hacia adelante tenemos que mirar a Jesús pero avanzar no detenernos no relajarnos no pensar que ya está todo hecho que lo que hizo el pueblo de Israel subió a Mispa y allá en Mispa derramaron agua dice la Escritura derramaron agua y también allí estuvieron ayunando en Mispa era un lugar donde se estaba despierto por eso habla del velar de la talalla de la vigilancia en Mispa ellos derramaron agua en Mispa ellos ayunaron no ayunaron allá mientras estaban en el proceso de la limpieza ayunaron después mientras vigilaban está mal ayunar cuando tengo un problema no, no ayuno es para eso para obtener victoria en los problemas y en las dificultades pero que pasa cuando ya logré preparar mi corazón cuando ya tuve la limpieza de mi vida y ya ahora estoy decidido a servir al Señor bueno ahora también buscar a Dios mantenerme en la voluntad del Señor a orar puede decir amén y eso se consigue estando despiertos estando vigilantes se consigue estando bueno acá es un lugar determinado por un nombre determinado en Mispa puede decir amén cuando nos relajamos hermano cada vez nos vamos apartando más nos vamos quedando y va avanzando es acá una cosa o yo avanzo o avanza la tiniebla o la luz acá la cosa es así si mengua la luz avanza las tinieblas no se entiende lo que estoy diciendo imagínese por un momento veo que hay unas luces no tan mal para preguntarle como se llaman tal vez alguno sepa pero veo que hay algunas luces que usted le pone con una llavecita o una perillita bueno un dimmer y usted puede bajarlo o darle mayor o menor intensidad ¿se entiende? si usted le da más intensidad más luz va a ver si usted le da menos intensidad va a haber menos luz o podemos decir si yo le voy a dar más intensidad va a haber menos tinieblas y si le doy menos intensidad va a haber más tinieblas como usted quiera ver se puede ver de nuevo lado ¿no? entonces hermanos si usted se mantiene vigilante se mantiene en la luz se mantiene en Cristo está el derramamiento del agua que puede significar la palabra o el Espíritu Santo como usted quiera llamarlo no importa pero supongamos la palabra que es como agua que corre que es derramada donde yo recibo la luz de la palabra el refrigerio de la palabra el aliento por la palabra ¿me entiende? en cada culto y en cada reunión en mi búsqueda personal en mi lectura personal de alguna forma y de alguna manera voy alcanzando victoria voy manteniéndome despierto amén pero ¿saben lo que pasó? el diablo no es porque que no lo atacó ni vino contra ellos porque estaban allá en Nispa ahora se reunió se reunieron todos los enemigos en contra del pueblo que se había reunido allá con Samuel en Nispa y fíjense lo que dice la Biblia allá en Nispa faltó algo más que es importante entender en Nispa fueron juzgados por Samuel y usted está de moda no hay que juzgar a nadie está mal juzgar no, no una cosa es que yo juzgue de forma crítica de forma no sé despectiva o bajo mi criterio personal a alguien diciendo vos estás haciendo bien te estás haciendo mal y soy un chuma y un metido o una metida eso sí está mal pero hay otro que dice no no podés hablar mal de esto de esto de esto no podés decir nada porque no nos vamos a decir nosotros tenemos la base de la palabra nosotros no le juzgamos la palabra Cristo dijo yo no le he juzgado la palabra que yo se ha hablado estas esta juzgará al mundo y usted cree que la palabra no nos juzga que cada vez que nosotros venimos a través de la administración de la palabra de Dios no nos sentamos en el banquito para mirarnos ante el espejo de la palabra y para examinarnos y para ser juzgados por ella no por el que ministra por el predicador por la palabra entonces yo me miro ante la palabra ante la luz de la palabra y yo me doy cuenta esto está mal esto está mal esto está mal esto estoy haciendo bien voy a permanecer en esto pero esto tengo que arreglarlo tengo que ordenarlo tengo que obedecer puede decir amén gloria al nombre de Jesús entonces se derramó agua pero después juzgó juzgó al pueblo de Israel a cada uno lo juzgó porque sabe una cosa Samuel era juez de Israel ¿sabía eso? Samuel también era sacerdote ¿sabía eso? pero también Samuel era profeta algún día vamos a hablar de los tres oficios de Samuel sacerdote profeta y juez amén sacerdote profeta y juez y cuando yo miro esto encuentro mucho de Cristo no es que Samuel era Cristo por favor no estoy diciendo eso pero Cristo era sumo sacerdote o fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec dice la escritura en el libro de Hebreos ¿sí? ¿Cristo era profeta? ¿o no era profeta? claro que era profeta claro que era profeta de hecho hablaron de él como de que era un profeta pero también Cristo era y es pues y dice no pero si Cristo es abogado hoy es abogado hoy está abogando por nosotros hoy está abogando por nosotros y nosotros tenemos el privilegio porque recibimos a Cristo de que él no sea juez nuestro sino que sea nuestro abogado pero todos aquellos que no tienen a Cristo saben que Cristo para ellos va a ser juez ¿vió lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19? y vi los cielos abiertos y un caballo blanco y el que lo montaba fiel y verdadero y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar con justicia juzga y pelea y él regirá a las naciones con vara de hierro juez juez y está hablando de Jesús está hablando de Jesucristo hoy para nosotros Cristo es abogado y gloria a Dios que él intercede por nosotros ante el Padre como abogado pero para aquel que no tiene a Cristo Cristo no es abogado Cristo no es alguien que está intercediendo ante el Padre Cristo es aquel que va a actuar como juez amén gloria al nombre de Jesús ahora miren el pueblo obedeció el pueblo dijo sí el pueblo subió al lugar donde Samuel le llamó a Mispas que era el lugar de estar vigilando de estar atento de estar alerta y el pueblo fue juzgado en aquel lugar mientras ayunaba mientras buscaba a Dios mientras hacía la voluntad del Señor ahora se reúnen los enemigos y vienen en contra del pueblo de Israel cinco reyes que componían la nación filistea se juntaron todos una multitud para destruir al pueblo de Dios al pueblo de Israel y es verdad hermanos cuando más te consagras cuando más buscas a Dios vas a tener más luchas y más batallas pero si no te consagras y no buscas a Dios vas a tener lucha también nada más que si te consagras y buscas a Dios vas a estar luchando y permaneciendo firme y Dios va a darte victoria mientras que si estás allá abajo luchando por tu cuenta vas a estar en estas subidas y bajadas en estas idas y vueltas en esta tibia acción de un día caliente otro día frío un día sirviendo al Señor me arreglo mi situación al otro día vuelvo de vuelta al pecado y así sube y baja y si viene el Señor los sub y bajas se quedan acabados los sub y bajas no suben se entiende lo que estoy diciendo ¿no? ahora bien ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que ocurrió? se reúnen todos los enemigos en contra del pueblo de Israel entonces vienen a Samuel y le dice Samuel Samuel no dejes de rogar a Dios por nosotros ¿escuchó? no dejes de rogar a Dios por nosotros de pedir a Dios por nosotros ¿lo tenés en el versículo? yo te digo cuál es sino el versículo 8 entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano del enemigo no dejes de interceder no dejes de mediar tomaron a Samuel como mediador y acá vemos a un medio o un mediador más que un medio después el medio un mediador y el mediador era Samuel ellos le pidieron a Samuel no dejes de rogar a Dios por nosotros no dejes de orar a Dios por nosotros hoy hablé o hace un ratito nada más de Cristo que hoy es nuestro abogado que es nuestro mediador si yo estoy en la voluntad de Dios si yo estoy velando si yo estoy buscando a Dios si yo estoy obedeciendo a la palabra de Dios es verdad tendré cosas que cambiar si que habrá muchas cosas que cambiar todavía habrá pecados que me son ocultos que yo no conozco que estoy haciendo cosas mal sin darme cuenta si que lo habrá si que lo habrá por eso David dice líbrame de aquellos que me son ocultos refiriéndose al pecado de aquellas cosas que él no se daba cuenta que inconscientemente estaban mal pero él no sabía no se daba cuenta de lo que estaba haciendo habrá cosas así claro que habrá sí pero estamos ahí buscando estamos queriendo obedecer estamos queriendo hacer la voluntad del Señor estamos limpiando nuestro corazón está mirando hacia Dios nuestro corazón se ha vuelto a Dios estamos ahí por eso que la vida se salva está diciendo los que decidieron servir a Dios y andar por este camino aunque fuese torpe aunque no entendiese muchas cosas aunque no tuviese esta vez muchas capacidades en otras si es fiel si es fiel si es fiel va a ser guardado no se va a extraviar no se va a perder amén gloria al nombre de Jesús ahora que hace intercede y Samuel intercede claro que intercede y escucha hermanos nosotros tenemos un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Samuel no es Jesús vuelvo a repetir para que alguno no mal interprete pero bien podríamos compararlo en este texto con el mediador por excelencia Jesucristo el salvador puede decir amén que venía el enemigo para destruirnos tenía causa para destruirnos sí éramos posesión suya sí ¿por qué? porque habíamos pecado tenía con que agarrarse de nosotros sí que tenía con que agarrarse pero salió Cristo en el camino salió Cristo en el medio y nosotros nos agarramos de Cristo ¿cuántos se agarraron de Jesús? nos agarramos de Cristo y cuando venía el enemigo nosotros ahora tenemos a Cristo nuestra vida y nuestros corazones el enemigo viene sí viene como río dice la escritura del libro de Isaías aunque el enemigo venda como río ahí dice el espíritu de Jehová levantará bandera el pendón de victoria ¿puedo decir amén? acá Cristo es la bandera Cristo es el pendón Cristo es aquella serpiente que levantó en el hasta Moisés en el desierto Cristo es aquel que fue levantado en la cruz del Calvario y venció y fue suspendido entre los cielos y la tierra mostrando que él es el único mediador entre Dios y los hombres gloria al nombre de Jesús ¿ahora qué hizo Samuel? Samuel intercedió hermanos ¿qué va a pasar en esos momentos de lucha de batalla para derrotar a esos enemigos que van a volver de nuevo aun cuando nosotros nos dejamos vuelco a Dios debemos clamar a Dios y el medio de intercesión para ser librado es Cristo Cristo recuerda la oración de Jesús por los discípulos antes de ascender al cielo Padre no te pido que lo quites del mundo pero te pido que lo guardes del mal ah esa oración intercesora de Jesús hoy delante del Padre Padre mira tienen debilidades dificultades lucha mira Señor que de vuelta ha venido el viejo filisteo a querer arrastrarlo de nuevo pero él está clamando él está orando ella está buscando ella está queriendo hacer tu voluntad está ahí en la obediencia Señor está llorando ahí porque no tiene fuerza parece que va a ceder y viene la fuerza de Dios para librar y viene la victoria de parte de Dios para dar bendición abundante pero no solo eso Samuel no solo intercedió sino que Samuel tomó un cordero de leche dice la escritura ¿cuál es un cordero de leche? un chiquitito muy pequeño que todavía está mamando no sé si entiendes que mal podía haber hecho un corderito ninguno pero agarró Samuel y lo sacrificó lo desgolló vertió toda la sangre de ese animal en un sacrificio y escuchen lo ofreció como holocausto y sabe lo que era un holocausto era una ofrenda voluntaria ¿me escuchan? una ofrenda voluntaria y Jesucristo acá lo vemos como el mediador intercediendo delante del Padre líbralos guárdalos protégelos Señor pero acá lo vemos también ahora Cristo como el cordero como el cordero que se dio a sí mismo Cristo tenía la obligación de morir en la cruz del Calvario no ninguna pero él voluntariamente decidió él dijo nadie me quita la vida si no yo mismo la pongo yo mismo la pongo nadie tuvo poder para quitarle la vida a Cristo si él no dejaba quitársela ¿entiendes lo que estoy diciendo no? no es que el diablo pudo vencerle quitándole la vida no Cristo se dio a sí mismo Cristo se dio a sí mismo y este cordero de leche sin mancha sin defecto sin pecado que sacrificó Samuel es un tipo del medio para poder alcanzar la victoria Jesús el mediador Jesús el medio Jesús puede decir amén colóquese de pie por favor no se me distraiga porque ya termino con esto ¿sabe cuál fue el resultado? mire lo que dice el versículo 10 ¿a lo guardaste? no importa fíjese lo que dice el versículo 10 y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los enemigos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel se ha bendito el nombre del Señor pero mire lo que sigue diciendo la escritura y saliendo los hijos de Israel siguieron a los filisteos y viéndolos Dios le dio gran victoria al pueblo no solo Dios respondió sino que Dios le dio victoria en esa respuesta al pueblo el pueblo avanzó donde no podía avanzar avanzó contra quien no podía avanzar anduvo por donde no podía andar no sé si me entiende lo que estoy diciendo Dios que son lugares que no podés andar porque son para pecar para caer para retroceder que te vencen va a poder enfrentarlos porque ya el enemigo no va a estar Dios te va a dar victoria pero el versículo 14 dice y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a ellos habla de restitución ¿sabe lo que es restituir? es devolver a alguien algo o alguien a algo a su dueño ¿qué te ha robado el enemigo? el diablo Dios quiere restituirlos la restitución es el final de esta obra de Dios en el hombre hermanos vuelvo a repetir lo que dije en el comienzo no sé cuál es el enemigo ese viejo filisteo o viejos filisteos que han venido o vienen en contra de tu vida que es verdad hay veces que han obtenido victoria contra ellos y les han derrotado y han salido victorioso como un gigante derrotando al gigante como lo hizo David pero ¿qué de aquellas otras veces que te ha vencido que te ha demonizado que te ha impedido avanzar hacia adelante ¿cómo vencerlos? en lo que Samuel le enseña al pueblo de Israel volviendo el corazón a Dios preparando el corazón para Dios sacando los ídolos sacando los ídolos que había dentro el pueblo obedeció preparó su vida preparó su corazón y se dispuso a hacer la voluntad de Dios y sacó todos los ídolos que tenía subió al lugar de la vigilancia y desde allá de Demispa escuchó las palabras de Samuel fue derramada agua pero no solo eso Samuel comenzó a juzgar al pueblo el enemigo quería venir de vuelta contra ellos pero ahí Samuel intercede ante el pedido del pueblo delante de Dios ofrece un sacrificio y Dios da grande victoria los enemigos estos enemigos no estuvieron más luchando contra Israel durante todos los días de Samuel hermanos Dios quiere darnos victoria Dios quiere darte quiere darme victoria y como dije también en el comienzo hay cosas que yo puedo contar a otros de mis debilidades de mis luchas de mis problemas que puedo a veces confesar y puedo decirle a otro para que me ayude a orar o sencillamente para compartir con otros pero en otras que están guardadas ahí adentro que solamente Dios sabe que están metidas y que nos están deteniendo y que nos están impidiendo avanzar y que sin darnos cuenta nos están robando lo que Dios tiene para nosotros es por eso que Dios quiere quebrar esa obra del diablo y quiere restituir nuestras vidas aquello que el diablo nos ha robado se ha enseñoreado de ello que era nuestro que nos pertenece que Dios nos otorgó pero quédese el Señor Dios vamos a orar vamos a orar al Señor le invito que pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos y me ayuda a hacer una oración juntos al Señor ore a Dios ore al Señor ore a Dios y en esta noche voy a hacer una sencilla y simple invitación mientras usted está aclamando al Señor ahí aparte de no distraerse y quiero invitar si usted ha entendido lo que hemos hablado en esta noche si Dios ha hablado a su vida se ha descubierto al enemigo que viene de forma constante y le está robando la bendición y en esta noche quiere su vida misma quiere volverse a Dios quiere reconocer su equivocación su error quiere abrir su vida delante de Dios para que Dios pueda juzgar lo más profundo de su corazón y de su vida y pueda darle grande victoria quiero pedir si ha entendido lo que hemos hablado pueda salir del lugar donde está y pueda venir aquí adelante queremos junto a los ciegos del Señor poder hacer una oración por usted solamente quiero pedir a aquellos que quieren vencer estos viejos enemigos no aquellos que están en victoria porque los que están en victoria permanezcan pero aquellos que quieren vencer estos viejos enemigos que vienen de tiempo no es que todo el tiempo permanece no es verdad pero de tiempo el tiempo viene y te abrazan y te llevan y te quieren impedir la bendición de Dios hay veces que los derrotan los vences y hay veces y hay veces que sos vencido por ellos Dios quiere darnos grande grande victoria grande victoria vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor vamos a orar a Dios esperamos un segundito mientras va pasando si hay alguien más estamos rogando delante del Señor hacemos una oración delante de Dios que va a ayudar a orar al hermano Rosamel que es lo más de los ministros hoy y el hermano Isabel va a guiar con aquí una oración pero vamos a orar al Señor vamos a orar a Dios vamos a orar a Dios no te quedes derrotado no te quedes atemorizado no te quedes cautivo sal en victoria en esta noche sal en bendición en el nombre de Jesús aleluya 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 grama a Dios que Cristo hoy es el mediador Él está intercediendo Él ya hizo el sacrificio y deja que Dios truene desde los cielos en esta noche en lo profundo de tu corazón tal vez no habrá un estruendo a tu alrededor pero ahí en lo profundo de tu corazón deja que Dios estruende hay un estruendo gloria al nombre de Jesús y todo enemigo huya en el nombre de Jesucristo y seas libres gloria a Dios gloria a Dios vamos a orar vamos a orar oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús entiende tu mano piedosa Padre en esta noche gracias por tu palabra hemos oído tu palabra tu palabra es Cristo una espada Señor que penetra hasta lo profundo de nuestro ser que diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón vamos a ti clamamos a ti por piedad Señor ten piedad ten misericordia en esta noche piedad piedad por aquello Señor que aleluya que están batallando allí en su alma Espíritu Santo de Dios toma levanta tu mano aquí porque necesitas de Dios quizás te da vergüenza pasar te quiero decirte algo que usted conoce levanta tu mano aquí levanta tu mano y reconoce ante Él 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 está aquí Él está aquí Él está aquí ahí está 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 la mano de Dios dale distraílo por favor el Espíritu Santo el Espíritu Santo se está moviendo de manera poderosa aleluya dale distraílo cierra tus ojos cierra tus ojos clama clama a mí yo te responderé ahí está ahí está ahí está ahí está la mano de Dios ahora tocando mira Señor estos que se han reconocido tus siervos tus hermanos aquí Padre bueno estos jovencitos estas jovencitas que reconocen ahí está aquí está la manaya o cuando cuesta reconocernos ante mí Dios mío pero tu palabra dice que el corazón contrito y humillado tú lo desechas Dios no te está desechando si Dios habla de esta manera porque hay poco tiempo si Dios está no entiendo es porque ya no queda tiempo aquí oh la barra vaya quiera Dios que puedas entender en esta noche que a él que a él solo a él necesita levanta tu mano iglesia adora a Dios adora a Dios que se rompen las cadenas ahora esos joven iniquidad del pecado caen ahora caen 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 esas cadenas que atan caen esas cadenas que oprimen caen esos ojos de iniquidad en el nombre de Jesús rompe el barrio con la obra del infierno reprendemos también en esta noche como espíritu de enfermedad como la que batalla contra la salva oh ramama mamama y shakata la manda ay querido hermano querido que está levanta tu mano dale gloria dale gloria dale gloria oh gloria señor recibe allí recibe tu banca recibe así recibe recibe si aún no la conoces dile tócame señor hurra la chica anda nadie distraído ay que lindo ahí está ahí está la mano de Dios esta noche moviéndose el espíritu de Dios sopla el espíritu de Dios sopla 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 de los cuatro vientos en esta noche ay arrapata y aquí está ronda la valla de gloria de gloria de gloria de Dios seguimos orando seguimos orando que hay vidas necesitadas que han reconocido que necesitan pero que lindo señor porque tú no desechas no desechas Canta conmigo, Inésia. Yo a ti buscaré. Canta conmigo, Inésia. Canta conmigo, Inésia. Canta conmigo, Inésia. ¡Venidia! Canta conmigo, Inésia. Canta conmigo, Inésia. Venido, aleluya. Amén, tu amor, yo tengo el Señor. Solo de ti, llena de Dios, Señor. Ven a mi, Señor. Ven, tu amor, yo tengo el Señor. Solo de ti, llena de Dios, Señor. Solo de ti, llena de Dios, Señor. Ven, tu amor, yo tengo el 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 Señor. Ay.